Lo primero que haremos será dividir la hoja en horizontal y vertical para poder centrar la cabeza del reno en la parte superior central. No tiene que ser un círculo perfecto, sobre todo porque después lo vamos a modificar. Esas líneas que estoy poniendo son para guiarnos. Para la parte del hocico haremos un óvalo y justamente en la parte superior un óvalo más pequeño que será la nariz. El tamaño de los ojos influye mucho en qué tan tierno se va a ver el reno. Yo los voy a hacer ligeramente medianos. Para darle la forma al hocico trazaremos una línea curva desde la nariz hasta esta línea guía. Con respecto a los ojos hay muchos diseños pero yo haré este que es bastante simple y que funciona. Es importante cuidar la perspectiva. Como el reno está en una posición de tres cuartos, una de las orejas, la que está más cerca, se ve más grande, mientras que la otra tiene que ser ligeramente más pequeña. Puedes ayudarte de líneas guías para que la segunda oreja no sea más alta que la primera. Las líneas guías se tienen que hacer ejerciendo la mínima presión para que al borrarse no se note. Hacemos un pequeño ajuste aquí para darle forma a la cabeza. Al dibujar es posible que cometas errores pero no te desalientes. Esto es normal sobre todo cuando estamos iniciando. No temas usar el borrador, hacer las líneas una y otra vez hasta que te sientas satisfecho. La idea de este reno es que sea bastante sencillo, así que su cuerpo no va a ser la excepción. Hay muchos modelos para los cuernos. Yo voy a hacer uno bastante simple, sobre todo porque yo voy a pintarlo, entonces al final se va a cubrir y se va a perder el cuerno. Voy a tener que volver a hacerlo. La bufanda tiene que ser ligeramente más grande que el cuerpo para dar la sensación de volumen. Terminamos pintando un óvalo en la parte inferior que es la base de la esfera de cristal. La esfera yo la hago a mano alzada, no me sale tan perfecta. Ustedes pueden utilizar un molde o incluso un compás para que le salga exactamente esférica. La verdad que a mí me gusta mucho la mano alzada porque a la hora de pintar, pues no siempre podemos utilizar un compás. Y si estás haciendo una comisión, pues yo no te recomendaría la mano alzada y quernos a lo seguro. Sobre todo si estamos invirtiendo en insumos, un lienzo por ejemplo, o si son pinturas muy caras. Y este es el resultado final de nuestro reno. Si quieres que te enseñe paso a paso cómo pintarlo, déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima.